Llevo tanto tiempo en este lugar Que ya puedo salir y hasta puedo entrar Yo he visto tantas cosas que no le puedo creer Al tipo que nos habla desde la TV Quiero gritar lo que no puedo decir Y un policía golpea mi libertad Por eso no, 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 no te vayas a ir Por eso por favor, sácame de aquí Los fantasmas mueren al amanecer En cualquier rincón, calle, con u hotel Yo tuve una amiga que nunca la vio llegar De plano decidió irse para otro lugar Y es que tengo tanto tiempo Yo ya sin ti que me estoy acostumbrando Nena, a morir Por eso no, no te vayas a ir Por eso por favor, sácame de aquí A alguien le interesa que me porte bien Para poder decidir quién es quién Música Camino por las calles buscando una sonrisa Y todo lo que veo son caras hechas brisa Camino sin sentido buscando el olvido Alguien me recuerda que estoy aquí metido En este mundo cruel Con el corazón herido En este mundo cruel Con el corazón partido Y es que tengo tanto tiempo en este lugar Que ya puedo salir y hasta puedo entrar Yo he visto tantas cosas que no le puedo creer Al tipo que nos habla desde la TV Quiero gritar lo que no puedo decir Pero una bala perfora mi corazón Por eso no, no, no No te vayas a ir Por eso por favor, sácame de aquí A alguien le interesa que me porte bien Para poder decidir quién es quién Por eso no, no te vayas a ir Por eso por favor, sácame de aquí Por eso no, no, no No te vayas a ir Por eso por favor, sácame de aquí A alguien le interesa que me porte bien Para poder decidir quién es quién A alguien A alguien le interesa que me porte bien